Este es un corte informativo. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. A continuación le presento la información más relevante del momento. Comenzamos. Se activa alerta Amber para localizar a bebé de 7 días de nacido. Fue sustraído este viernes en la colonia Esperanza, El Sabinito, en Tuxtla Gutiérrez. El gobernador Manuel Velasco puso en marcha el programa Bienestar de Corazón a Corazón a través del cual se brindará apoyo económico, mensual, capacitación educativa y servicios de salud a 40.000 madres solteras. Los 122 municipios de Chiapas deberán ajustarse a las nuevas reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en la Aplicación de Recursos Públicos encaminados a revertir los indicadores de pobreza. En el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de abril, se impulsarán iniciativas que prohíban espectáculos con animales en Chiapas, al igual que lo hacen estados como Querétaro, Morelos, Colima, Chihuahua y Guerrero, que cuentan con una legislación de protección animal. Legisladores locales analizan iniciativa de ley para que dependencias públicas otorguen a sus trabajadores licencia de paternidad a fin de lograr una sociedad más equitativa e igualitaria. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La ONU, a través de esta fecha, recuerda su propósito de combatir y erradicar el racismo y la xenofobia. En información nacional, alrededor de 1.500 autodefensas bloquean la entrada de la base local de la Secretaría de la Marina en la costa Nahua Michoacana, en protesta por el desarme de 14 elementos de la Policía Comunitaria. El Pentágono reveló que lleva gastados 2.5 millones de dólares en operativos de búsqueda del avión de Malasia Airlines, desaparecido sin dejar rastro, con 239 ocupantes. En Cultura, ONU declaró el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. La resolución alienta la toma de conciencia, respeto a los derechos, inclusión y bienestar de las personas con este síndrome. Y en los deportes, este sábado se llevará a cabo el XX Campeonato Estatal de Escaramuzas 2014, a realizarse en las instalaciones de Lienzo Charro Esteban Figueroa Burguete, en Tuxtla Gutiérrez. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba10noticias, y nuestro Facebook, diagonal10noticias. Este fue un corte informativo.